ZOMBIE APOCALYPSE Y justamente está acá Me llegó a mi casa, a mi hogar Porque la gente ya se va enterando Que el pino compra y vende videojuegos Y bueno, obviamente gente que necesita Un hondiranillo y demás, me trae sus reliquias Y todavía se consiguen Cosas retro baratas Chicos, miren esto Miren esto, miren esto, lo que me trajeron Por aquí Brothers Family Computer Ahí está con su fuente, que es una fuente de las actuales Si, es una fuente de las actuales Bien livianita Plástico chinoso Chinoso y plasticoso Y bueno, aquí está con el cable bien finito Esperemos que funcione Les digo la verdad, la verdad todavía no lo he probado Esperé hasta este momento Para conectarla acá al TV y probarla con ustedes Bueno, venía así El Family Game, con sus joysticks Ahí en sus costados Así es, acá vamos a observar Cómo venía todo esto Cómo venía todo esto Ahí está, este es el número 2 Como podemos ver ahí Y también nos damos cuenta Porque no trae ni el Select ni el Start Se ve en muy buenas condiciones Esta es una consola, chicos De los años 90, año 93 aproximadamente Y ha sido muy bien conservada Como estamos observando Podemos ver ahí el joystick muy bonito La verdad que bueno, también con la calidad que tiene Cómo no va a durar años Un buen tacto también tiene La cruceta, los botones Bueno, ahí está el joystick número 2 Aquí está el joystick número 1 Aquí está el joystick número 1 Entonces con el 1 ahí Select Start También los botones Y también en muy buen estado Un poquito que se ha levantado por acá también Esta etiqueta que lleva Pero está bien, está bien Está espectacular Este joystick Esperemos que funcione nada más Ahí está Para poner la pistola Perdón Justamente la conectaríamos ahí Viene con su tapón Que menos mal que lo conserva, ¿no? Hay que encontrar consolas hoy en día Que todavía conserven esta tapita Bueno, acá está el botón Entonces encendido, apagado El reset Y podemos ver acá entonces Este dibujo que trae Ahí está Ahí no sé si sale uno de los Snow Bros Con la princesa Peach Un personaje que bueno Debe imitar a Mario, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente Bueno, acá con los famosos escritos Que te explican Para qué siguen estos botones En ese tiempo venía todo con instrucciones Eran nuevos los videojuegos Aquí viene entonces con su tapita también Ahí está La ranura para los cartuchos Sí, Brothers Acá en realidad Otros Family Games Venían con un botón Que ejecutaba los cartuchos Bueno, este no lo trae Y han puesto acá esta etiqueta Es muy famoso este Family Porque mucha gente en Argentina lo tuvo Yo tengo uno parecido Pero salen unos personajes Este mismo dibujo Pero el más grande ¿Sí? Y bueno Aquí está Adaptador Video Audio Y también la salida Para la antena RF Por el lado de abajo Solamente dice Computer Game Power 4W Bueno Nada más Algunos Venía sin cable de audio Y video Por suerte Yo conservo por acá En un costado también Una cajita que tengo yo por acá Donde guardo siempre Cablecitos y demás Y tengo Tengo para hacer la prueba Así que sin problema Ya la vamos a conectar Brothers Ya tengo listo el televisor Toda la cosa Así que vamos a conectar Antes de probarla Les comento que esta consola Me costó tan solo mil pesos Que internacionalmente Equivalen a 3 dólares Chicos Mil pesos La verdad Obvio que no lo pensé Y venga para acá Bueno chicos Ahí acabamos de encender el televisor Ya está conectado El Family Game Vamos a ver si esto da Imagen Encendemos la consola Con un zumbido Pero ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese zumbido se puede solucionar Con otra fuente O también Si no Con otra fuente No se soluciona Lo que podemos hacer es Reemplazar un Un capacitor Que trae Bueno 500 en 1 dice 500 en 1 Así que bueno A ver Probamos este primero Bueno Como podemos escuchar Se escucha un zumbido De fondo Y la pantalla Como que parpadea Un poco Ah mira Y está Hackeado El El Bomberman Puedo atravesar Las paredes Ya viene Hackeado Ya viene Modificado Con uno De los Ítems Que uno Agarra En el Juego Así que bueno Vamos a probar Otro juego Entramos con Arkanoid Bueno Ahí está Un player Dice Aquí está Muy bien Arkanoid Un gran Clásico Un gran Clásico Puedes pasar Hora También jugando Con este Es la verdad Me trae Muchos recuerdos Porque cuando No tenía Muchos cartuchos Recuerdo que Este lo incluía En mi consola Uepa Y se me fue Probamos otro juego Vamos con Tetris Bueno Como podemos ver Este es el Tetris clásico Que tenemos Todos también En el Family Game Que no podía Faltar Vamos con El Super Mario Muy bien Dice Super Mario 2 Como dice por ahí Vamos a ver Si es el 2 O es el 1 Bueno No Como podemos ver Es el 1 Dice Mario 2 Pero este es el 1 Con el que muchos Iniciamos En este mundillo Gamer Uepa Ahí aplastamos Los honguitos Bueno Probamos el siguiente Juego que es Tank 1992 No marca Bueno Ahí no podemos Dar cuenta Que esta consola O al menos El cartucho Se hizo en 1992 Ahí está El gran clásico El gran clásico También Tank Que como podemos Ver también Ya viene Hackeado Ya viene Nuestro Nuestro Tanque Con un nivel El más Con un Power Ya incluido Probamos Otro juego Chicos Vamos con Rockman Mira vos Trae Megaman Este cartucho Cosa extraña ¿No? Que un cartucho Traiga Megaman La verdad De tantas cacerías Que hice Les confieso De tantas cacerías Que hice Ningún cartucho Trae A Megaman Si Más que nada Estos cartuchos De los 90 Era muy extraño Que incluyera A este juego Brothers Así que Bueno Una sorpresa Una sorpresa Uy Ahí están Miren ustedes Un clásicaso Trae Creo que Esta es la joyita De la cacería Aparte del Family Game ¿No? Este cartucho La verdad Que incluye A Megaman Está Buenísimo Uh Me están partiendo Ahí estamos Will Goodman También está Este Obviamente Se juega Con la pistola Donde aparecía Los vaqueros En este juego También Si habremos Jugado Brothers Aquí Hacernos Los Cowboys Este también Bueno Incluye Varios juegos Obviamente Para su arma Si no No trajera A la consola Tampoco Esa entrada ¿No? Bueno Este es un gran clásico Estaría bueno Alguna vez Hacer un directo De este juego La verdad Yo Pasé mucho tiempo Jugándolo Disfrutándolo En aquellos tiempos De mi infancia También En esos multicart Que podíamos Llegar a tener En casa ¿No? Bueno Y como veíamos También Está el Duck Juegazo Este perrito Que se nos reía Cuando le fallábamos También los tiros A los patos Y el juego Número 11 ¿Cuál será? Ah Este si lo recuerdo Brothers Este si lo recuerdo Claro que si Este lo tenía Mi primo No recuerdo bien Cómo se jugaba Pero si si Este lo tenía Mi primo Y si lo disfrutamos Bastante Nosotros Hasta ahí No más llegamos Bueno Al menos 12 juegos trae Miren este Karateca Que vemos ahí ¿Y esto? ¿Y acá? ¿Para dónde vamos? Bueno Esto se nota Esto no sé Si es Algo Indie Es un juego Sin licencia O qué onda Pero Nunca en mi vida Lo había visto Chicos Nunca en mi vida Lo había visto Ah Puede saltar también Puede saltar Es extraño ¿No? Es extraño Pero No sé Algo entretenido Muy extraño el fondo ¿No? Cómo está hecho Pero tiene Tiene acción el juego Tiene acción Tiene su Su acción Por ahí La verdad No lo conocía Primera vez Que veo Este juego En la consola Family Game Bueno Hasta ahí nomás Los juegos chicos Porque luego Se comienzan a repetir Todos los juegos Que incluye Este cartucho Del super 500 En uno No No incluye En su memoria Ningún juego No Ningún juego Solamente funciona Con cartucho Pero bueno Vaya a saber También si este Cartucho Venía incluido ¿No? Con la consola O lo habrán conseguido Aparte ¿No? ¿Cuál será su historia? Bueno chicos Los dejo a su criterio Nos encontramos En el próximo video Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios Para compartir también Sus experiencias Sus recuerdos Con estas consolas Les mando un saludo grande Que tengan un feliz 2021